Bienvenidos a Video de Matemáticas El día de hoy vamos a trabajar el segundo teorema fundamental del cálculo Veamos El segundo teorema fundamental del cálculo se utiliza para encontrar áreas bajo curva ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un plano cartesiano x, y Y tenemos una función f de x cualquiera f de x cualquiera Nosotros podemos determinar límites bajo esa curva Vamos a hablar de un límite A y vamos a hablar de un límite B Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es encontrar el área bajo esa curva Esa área es exactamente igual a quién? A la integral entre A y B de la función f de x de x Y nosotros podemos aplicar el segundo teorema de la siguiente forma Integramos, al integrar entonces nos queda f de x Pero ya no aparece una constante más c, sino que vamos a evaluar entre A y B Entre A y B Por tanto, nos queda que esto va a ser igual a f de B Menos f de A Y ahí tenemos nosotros el segundo teorema fundamental del cálculo ¿Cómo lo hacemos nosotros en la práctica? Es muy sencillo Supongamos nosotros que queremos encontrar el área bajo la curva entre 1 y 2 de x al cuadrado por de x Entonces, simplemente lo que hacemos nosotros es integrar ¿Qué significa? Que esto va a ser x2 más 1, 3 sobre 3 Evaluado entre 1 y 2 Que son los límites que nosotros tenemos 1 y 2 ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Este 3 lo sacamos como una constante Entonces, nos queda 1 tercio de x al cubo evaluado entre 1 y 2 Perfecto Entonces, aplicando el segundo teorema nos quedaría que esto viene a ser igual a 1 tercio de inicialmente 2 2 elevado al cubo Menos 1 También, en este caso, elevado al cubo Cerramos con cheque y nos da ahí Que esto es igual a 1 tercio de 2 al cubo es 8 Menos 1 al cubo que es 1 Entonces, nos quedaría 8 menos 1, 7 Y esto viene a ser igual a 7 tercios Por tanto, nos quedaría Que el área va a ser igual a 7 tercios de unidades cuadradas ¿Pero qué significa eso geométricamente? Geométricamente lo que indica es que nosotros tenemos la gráfica de la función cuadrática Entonces, 1, 2 Tenemos 1, 2, 3, 4 Vamos a realizar su gráfico Al realizar su gráfico nos queda 0 al cuadrado es 0 1 al cuadrado es 1 2, 2 al cuadrado es 4 4 Entonces, tomamos su gráfico Hasta acá Trazamos los límites En este caso es 1 Y 2 Y los 7 tercios que hemos encontrado es El área abajo de esa cuna Esto es mi ley matemáticas Estudia, practica, aprende Y cada día serás mejor Chao Chao ¡Gracias! Gracias.